Versos y oraciones de Caminante Madrid, 1920 Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios Por este mismo camino que yo voy Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol Y un camino virgen Dios Deshacer ese verso Quitadle los caireles de la rima El metro, la cadencia y hasta la idea misma Aventad las palabras Y si después queda algo todavía Eso será la poesía Poesía Triste onda y ambición del alma ¿Cuándo te darás a todos? A todos Al príncipe y al paria A todos Sin ritmo y sin palabras Sistema Poeta Sistema Empieza por contar las piedras Luego contarás las estrellas Poeta Ni de tu corazón Ni de tu pensamiento Ni del horno divino de vulcano Han salido tus alas Entre todos los hombres las labraron Y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron La mano más humilde Te ha clavado un ensueño Una pluma de amor en el costado ¡Gracias! Gracias.